Venga, buenos días, vamos a estar aquí, de pasito. Esta no era la casa que estaban arreglando, ¿te acuerdas? ¿Algún comentario, Juan? Me ha quedado mucho, a ver si llegamos enteros. ¿Qué dice, hombre? Estas bienes tienes, Juan. Muy bonito. Mira la vía ahí para atrás, cómo bonito. Esto verde es el campo, ¿no? No, es la vía. A ver, chicos, un saludo.